El inicio a la perforación de un nuevo pozo que va a beneficiar a toda la colonia cridiza. El presidente de la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados, ANDA, Frédéric Benítez, verificó este 18 de julio la perforación del pozo que beneficiará a varias zonas de Soyapango. Además, inspeccionó que la empresa encargada de dicho trabajo cumpla con los plazos establecidos. Entonces, ahora iniciamos la perforación de un nuevo pozo y ese pozo va a ser exclusivo únicamente para los habitantes de esta colonia. Esperamos terminar este pozo dentro de unos dos meses, estarlo finalizando. Este nuevo pozo tendrá una producción de 250 galones por minuto y abastecerá a más de 2.000 familias, según aseguró el presidente de la institución. El servicio de acá, de Ciudad Cridiza, es un servicio malísimo, el que se ha dado no en esta gestión, sino que es de toda la vida. El agua se les da a ellos cada 5, cada 6, cada 7, cada 8 días. Con suerte, si es que no hay un problema, porque si tenemos un problema, entonces el ciclo se duplica, pasa de 5 a 10 o de 10 a 20 días. Entonces, así ha sido el horario de servicio en esta zona. Benítez mencionó que hasta la fecha se han llevado a cabo 176 procesos de abastecimiento de agua potable, entre los cuales algunos todavía están en etapa de licitación. El funcionario además agregó que con estos proyectos se busca independizar sectores de la planta potabilizadora Las Pavas, que produce agua para 11 municipios del área metropolitana de San Salvador. Este fue un informe para laprensagrafica.com